Bueno, buenas noches. Primero que nada, quisiera pedir un aplauso gigante para el gringo que así como tiene ese gozarrón, tiene el corazón y siempre está luchando. No sé más qué agregar más de todo lo que se ha hecho, pero creo que las cosas se pueden cambiar y quiero cantarles una canción que hice hace un tiempo porque vi el sufrimiento de alguien, de una persona muy cercana de lo que pueda ser todo esto. Si supiera explicar las curvas del tiempo, la destruida soledad, tu alineado dulzor, el vaivén del dolor, el tinte del sol en todo, trazo que das a entrever. Al reír, traes mi voz, todo lo que perdí hace de mí un verso indecible. Parpadeo el láser, lo suicido al fin y me anclo a tus huesos y en algún lugar desnudando el vientre del día amanecerás si es que así desprendes tu luz hacia mí. Si pudiera borrar el llanto de prisa la fobia, la desilusión aprender a darte paz besar sobre tu piel el arte que escapa y saber darme canción Además, amar y amar todo lo que te di vuelve hacia mí en un punto fijo me das un corazón de grietas y yo desenvolvo el mío y en algún lugar te anidarás donde mis brazos y amanecerás si es que así desprendes tu luz hacia mí ahora ves, tengo el alma a merced un pulso embriagador la dejes por venir y entre tanto todo lo que ha de llegar solo dame amor Muchísimas gracias Aplausos Aplausos Gracias.